La doctora Bárbara Rocha cuenta con 7 años de experiencia en medicina estética, teniendo un especial interés en mantenerse en capacitación continua para conocer productos y protocolos de alta calidad, con el fin de brindarte una excelente atención. A través de su clínica BKD ofrece servicios Smart Aging como aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores, peelings, enzimas y dermapen. Además cuenta con una cabina de faciales que combina la medicina y la cosmética para obtener resultados visibles desde la primera sesión. Y una innovadora cabina de depilación láser de origen israelí con tres diferentes tipos de láser que la hacen única. Por otro lado, también realizan la limpieza de grado médico hidrafacial que consta de tan solo 3 pasos y 30 minutos para darte la mejor piel de tu vida. En clínica BKD tienen como objetivo enlazar el Smart Aging y la relajación. Acudir es una experiencia única, ya que te vas a consentir en un espacio hecho para ti, con la confianza de que estás en manos profesionales, en instalaciones de primer nivel con productos y máquinas de alta gama. Te invitamos a conocer sus experiencias médicas.